Bueno ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar ¿Qué está escuchando? ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace, es solo porque tú Si quieres oír los besos, no dejes que dañe ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres acolmentarte con el altavoz Y muérdese, no se rabia que al cabo que no sabes dónde soy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar ¿Qué está escuchando? ¿Qué te ha sufrido? La verdad es que lo hace, es solo porque tú Si quieres oír los besos, no dejes que dañe ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres acolmentarte con el altavoz Y muere que se le doy la rabia que al cabo que no sabes dónde estoy No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Gracias por ver el video.